Un invento sin convertir a un arma de dominación económica Desarrollo intenso a través de definiciones políticas Los nuevos formes de crear, riqueza y poder Los nuevos formes de crear, riqueza y poder Diferencia, infracción, no hay eficacia, no crea el mercado Construyendo a tu monedad estrechera, a tu sobrevivencia, reengania Dos nuevos formes de crear, riqueza y poder Dos nuevos formes de crear, riqueza y poder Un invento sin convertir a transformación Dos nuevos formes de crear, riqueza y poder Dos nuevos formes de crear, riqueza y poder Un invento sin convertir a transformación Dos nuevos formes de crear, riqueza y poder Teono a tu paso, no te encuentras Habe la respuesta, esa corrección Piense todo esta misteria Se formate, let's do what you're doing De fortaleza en las marinas Un presupuesto a la vida Las nuevas formas de creer Viviendo el poder No es nueva forma de creer Viviendo el poder